¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es David Faz. Mucho gusto saludarlos. Cerramos una semana bastante calurosa en Nuevo León. Temperaturas máximas incluso arriba de 40 grados centígrados. ¿Qué esperamos este fin de semana? Bueno, mañana estará soleado buena parte del día. Algunos bancos de nubes bajas de nuevo al amanecer. Las máximas van a estar rondando los 38, 39, tal vez por ahí 40 grados. Por la tarde se incrementa de nuevo la nubosidad, parcialmente soleado, a medio nublado, con un 20% de potencial de algún chubasco aislado, sobre todo en zonas montañosas y aledañas. El domingo, cielo soleado en su mayor parte, alguna que otra nube por ahí y las temperaturas máximas cercanas a 40 grados. No deja de estar muy caluroso, sin grandes cambios a la vista en el corto plazo. Si tiene plan de viaje por la región, máximas de 38 a 39 grados mañana en Piedras Negras, Monclova y Nuevo Laredo. Las mínimas van a rondar los 25, 26, tal vez 27 grados. Reynosa y Matamoros, chubascos aislados no descartamos. Al igual que en la Isla del Padre, máximas de 35 a 37 grados al interior del Valle del Río Bravo. 31 en la Costa, 38 en Ciudad Victoria, 31 también la máxima en Tampico Saltillo, con ese típico chubasco por la tarde y máxima de 29 grados. Al amanecer mañana en el estado, mínimas de 24 a 26 grados. Algunos bancos de nubes bajas, templado, tornándose bochornoso, 13 a 15 grados en municipios del sur. Muy caluroso, parcialmente soleado, a medio nublado durante la tarde, con máximas de 38 a 39, sin descartar 40 en alguna localidad. Algún chubasco aislado no descartamos, 20% la probabilidad, pero es algo focalizado. Para mañana en detalle, el pronóstico para Monterrey. Algunas nubes bajas al amanecer, templado con 24 grados de mínima. Calduroso al mediodía con 32 soleado, medio nublado por la tarde, máxima de 38 y algún chubasco por ahí merodeando. 20% la probabilidad. De nuevo el viento del sureste se hace presente hacia la noche, parcialmente despejado, 31 grados a las 22 horas. Sin gran cambio, en los siguientes cinco días, el domingo parcialmente o hasta mayormente soleado, mínima de 24, máxima de 39. Muy caluroso, incluso caliente en algunas localidades del estado. El lunes y el martes regresa ese 20% de potencial de chubascos aislados por las tardes. En general, el cielo parcialmente soleado, temperaturas al amanecer de 24 grados, llegando a 38. Miércoles y jueves, sol parcial, algunas nubes mínimas de 24 y máximas de 37 a 38 grados Celsius. Tardes muy calurosas, sin grandes cambios, sin lluvias generalizadas, que es lo que necesitamos a la vista. Mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz. Tengan muy buenas noches, excelente fin de semana.